¡Vamos a ver! ¡Pero eso! ¡Pero va a hacer un par! ¡Salvamos! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, no, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! Desde acá se va a tener esta salida del galón, se la tenemos allá. Otra paleta nos debería seguir, señores. ¡Se irnos! ¡Se iría a seguir! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete se r mama! Bueno, eso no va a quitar la urinja que me pase. EsINDle. ¡Vせos pasamos! Seguramente quitarlos.